Ha sido terrible, yo me levanto y yo pienso que esto no es la realidad. Desesperados, los hermanos y la madre de Ana María Henao dicen que siguen en shock y rotos al no saber nada de ella desde el 2 de febrero. No puedes comer, no puedes dormir, no puedes vivir. Su hermano recordó la última conversación que tuvo con ella. Estaba bien, estaba contenta. Eso sí, se negaron a hablar de la expareja de Ana María, David Kenecevic, quien fue arrestado esta semana al llegar a Miami. En un informe detallado, las autoridades federales revelaron que tienen pruebas para creer que él está detrás de la desaparición. Indicaron que Kenecevic tiene la misma descripción del hombre que pintó con ariosol las cámaras del edificio de Ana María el día que desapareció y al que se le vio saliendo con una maleta de allí. La evidencia lo vincula al apartamento de ella la noche que desapareció. Kenecevic está acusado de secuestro. Los familiares no quisieron entrar en detalles de la relación entre ellos, pero sí confirmaron que la llevó a España. Estaba pasando por un momento duro en su divorcio. Se quería alejar de todo lo que estaba acá. Y recordaron uno de sus planes a futuro. Ella quería abrir una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a mujeres que necesitaban ayuda. ¿Ausadas? 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 Sí. Y Kenecevic tendrá su primera audiencia este viernes en una corte federal de Miami. Los abogados de la familia dijeron que están pidiendo que no se le otorgue libertad bajo fianza ya que tiene riesgo de fuga. Es la información que les tengo en Fort Lauderdale, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univision. Gracias.